Después de varias horas una grúa llegó hasta el lugar para remolcar a la minivan que se encontraba 7 metros abajo del asfalto de la pista con el fin de rescatar el vehículo y las pertenencias de los pasajeros que llevaban en la tolva del vehículo y las pertenencias de los pasajeros que llevaban en la tolva del vehículo y las pertenencias de los pasajeros que llevaban en la tolva del vehículo y las pertenencias de los pasajeros que llevaban en la tolva del vehículo ¿Dónde está la policía? 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 ¡Viva!